Hola que tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a hacer un proyecto un poquito diferente a los que hemos estado haciendo últimamente que son más que nada joyería como estos aretes de papel con resina que tengo aquí o el anillo de papel y pues bueno en esta ocasión seguimos trabajando con arcilla pero vamos a esculpir hice este castillo no sé si lo reconozcan si no les voy a dar una pista he man es de la serie animada de los 80's que recientemente netflix volvió a hacer y digamos hizo como una continuación y pues bueno me gustó mucho la serie me trajo recuerdos entonces como que quise hacer algo en torno a la serie algún elemento y pues qué mejor que el castillo de grayskull que es pues emblemático y sale prácticamente todos los capítulos y pues bueno es un portalápices y vamos a hacerlo pues con arcilla de secado al aire y cartón y algunos otros elementos que iremos viendo durante el vídeo y pues bueno vamos a empezar comencé haciendo el boceto de la parte de enfrente lo hice en hojas cuadriculadas y de las demás caras del castillo obtuve referencias de internet les voy a compartir el link de descarga y pues bueno prácticamente fue como a ojo irle calculando con respecto a las fotos el tamaño que debían de llevar las otras los otros lados aquí ya corté los cuatro lados que lleva el castillo sin contar las torres para la de enfrente vamos a cortar lo que es la forma de la torre es decir la cúpula redondeada aquí ya la tenemos y ahora para las torres voy a utilizar rollos de papel aquí estoy cortándolo por la mitad tratando de que quede lo más derecho posible y voy a tratar de que el diámetro sea de 3 centímetros que es lo que tengo en mi boceto lo estoy asegurando con unos turex hubiera preferido usar masking tape y pues bueno aquí ya tengo las dos torres hice el mismo proceso y pegué con cinta de bueno cinta para empacar que reacciona con el agua y se adhiere hice las otras dos torres que van en la parte de atrás y pues procedí a unirlas al resto del castillo con las partes laterales y el trasero que ya habíamos cortado previamente y ahora para la cúpula para lograr esa forma redondeada corte otra vez un semicírculo y complete con cuartos de círculo para darle la forma y pues estoy nuevamente utilizando rollos de papel sanitario para darle el resto de las formas a las torres la punta de esta torre en específico debía de terminar cerrada con un tejado entonces con otro centro de papel sanitario hice pues como una faldilla corte las tiritas y luego las cerré de manera que se formara una cúpula aquí nuevamente estoy utilizando un cartón corte otra vez faldita hawaiana y la pegué al castillo e igualmente prácticamente para el resto de las partes del castillo utilice tanto cartón reciclado como rollos de papel fui pegándolos poco a poco esta parte era la trasera y es como la espina dorsal del castillo entonces fue un poquito complicado pues pensar como darle la forma pero bueno aquí lo que hice básicamente fue como armar un pastelito y regular con lo que son los rollos de papel y una vez que ya tenemos el esqueleto de nuestro castillo hecho con cartón podemos empezar a recubrirlo con lo que es la arcilla de secado al aire estoy utilizando esta de la marca jovi y un par de abatelenguas esto nos va a ayudar a lograr una uniformidad en el grosor de nuestras láminas de arcilla con las cuales vamos a ir recubriendo toda la superficie de nuestro castillo aplique pegamento en cada parte del cartón del castillo antes de adherir la arcilla y pues básicamente es presionar para que quede bien adherida para que toda la superficie esté en contacto y pues hubo que recortar un poquito ajustar a las formas irregulares que tenemos y fui completando con laminitas aquí como les comentaba es un poquito complicado adaptarlo a las formas y si hay que cortar hay que ajustar hay que agregar un poquito más y aquí me estoy auxiliando de este pincel de silicón para hacer lo que son las marcas de piedra en la arcilla aquí ésta se me secó un poquito entonces tuve que prácticamente carvarle con el exacto y aplique también un poquito de agua para que se suavizara y me dejara manipularla o pues dejarla bonita aquí estoy agregando un poco más ya que a las faldas del castillo pues es como piedra más ancha es decir es más ancho en la parte inferior del castillo e igualmente le doy la forma de rocas utilizo agua nuevamente como les comentaba aquí estoy adhiriendo más arcilla como las dos capas están frescas no tuve que agregar resistol simplemente bueno pegamento simplemente con el agua y pues es recubrir todas las partes de nuestro castillo aquí estoy cortando con unas tijeritas este excedente y algunos de los detalles los logré haciendo tiritas o viboritas de arcilla aquí estoy cortando unos rectángulos que van a ayudarme a darle forma a las torres para que se vea como si fueran piedras completas que están ahí generalmente así son las torres tienen esa forma como de pues de sierrita digamos e igualmente le doy la textura de piedra continúa aplicando la arcilla en este caso ya estamos empezando en la cúpula aquí la arcilla se hundió un poco por lo mismo de que la base no es uniforme entonces simplemente hay que rellenar esos huecos con más arcilla el agua nos va a ayudar a alisar la superficie y hacerla más uniforme aquí ya le estamos dando la forma de casco como casco de vikingo yo siento a lo que es la cúpula del castillo y una vez que la forma está lista de la cúpula vamos a agregar los detalles de la punta refinamos un poco y me di cuenta que no necesitaba la punta entonces la recorte y también en el interior fui aplicando arcilla poquito a poquito igual fue aplicar pegamento y agregar la arcilla esto más que nada para que se integraran las capas tanto interior como exterior y a la hora de secarse pues secaran como si fuera una sola pieza y para agregar la punta de la torre de la cúpula utilice un alambrito para que quedara bien fija al momento de secarse y aquí esta arcilla ya había secado por lo tanto tuve que rascar un poco para lograr que la superficie fuera irregular y se adhiera la arcilla fresca más fácilmente aquí ya estamos comenzando a hacer lo que es el rostro estoy haciendo los pómulos los adherimos al castillo y tratamos de que se integre la arcilla fresca con la seca aquí corte la formita de los ojos o bueno de las cavidades oculares que pues parece más bien como un antifaz corte varios hasta que logre el grosor que yo quería o bueno el que el que tenían mis referencias y después de pegar varios antifazes uno encima de otro así es como quedó y posteriormente empecé a trabajar en lo que son los dientes o colmillos aquí francamente me pareció que parecía una morsa y pues fui dándole forma poquito a poquito para que no siguiera pareciéndose una morsa o foca nuevamente regreso a hacer lo que son las líneas de las piedras y ahora voy a hacer uno que otro detalle fino como son las ventanas corte la forma con tijeras para que fuera más fácil y con tiritas de arcilla es que fui dando la forma aquí estoy tratando de dar la textura de madera haciendo líneas sobre la arcilla y continúo agregando más detalles para darle más realismo aquí para la punta o la orilla de las torres bueno no son las torres las paredes entonces puse pues estas piezas de cartón para que fueran el esqueleto de las piedras que van a la orilla del castillo aquí con mi pincel de silicón estoy tratando de afinar todas las superficies que quedaron rugosas y pues continúo agregando laminitas de arcilla a toda la superficie que aún no está cubierta tratando siempre de que se integre con la que ya estaba previamente aquí está la torrecita extra que hice aparte esta la trabajé por aparte y ya que estuvo seca es que la agregue el resto del castillo no está seco todavía está fresco lo cual le ayudó también a que se integrara más fácilmente utilicé unos alambritos para que quedara bien fija así es como se ve y pues continué agregando más elementos o bueno cubriendo el esqueleto de cartón de mi castillo como siempre las texturas antes de que secara la arcilla y para el tejado corté una laminita de nada más una bate lenguas de arcilla y utilicé este cortador en forma de gotita de agua posteriormente cada gotita la corté a la mitad y esas mitades son las que terminé agregando a uno de los tejados para que parecieran tejas de este modo son relativamente uniformes en tamaño porque en forma no si me quedaron irregulares pero eso está bien no importa lo único que me preocupaba era que estuvieran el mismo tamaño aquí ya están todos agregados y ahora falta el fondo también es importante tiene que integrarse también al resto de la estructura y este lo agregué antes de terminar de cubrir todos los lados por la misma razón que también estuve haciendo poquito a poquito el interior porque quería que se integrara con las capas que ya estaban o que fueran parte de los laterales en algún momento como en este caso que estoy utilizando este excedente del fondo para hacer la puerta de entrada al castillo aquí nuevamente agregué otras piezas de cartón para que fueran el esqueleto de las orillas del castillo o las puntas, digámoslo ahora estoy trazando lo que van a ser las ventanas estoy retirando el material del interior de cada una de las ventanitas y ahora hago la textura de rocas y continúo haciendo el resto de los detalles esta es otra puertita que tenía el castillo y pues continúo agregando laminitas de arcilla a mi esqueleto de cartón para llegar a la forma que estamos buscando aquí estoy agregando unas capas más en forma escalonada en esta parte ya que así es el diseño del castillo y después de trabajarlo un poco con mis manos logré alisar la superficie y ahora estoy haciendo la textura de las rocas aquí estoy agregando un pequeño elemento que lleva el castillo que es como de donde cuelga un arillo y nuevamente aplico pegamento en las partes que aún no he cubierto con la arcilla esto para que reaccione y se quede pegada completamente al cartón vamos a repetir el mismo proceso durante toda la cobertura del castillo aquí nuevamente hago un pequeño detallito que tiene que es una ventanita muy pequeña le di forma a la torre y en la punta de esta torre nuevamente además de agregar los rectangulitos digo perdón los rectangulitos estoy también retirando un poco de material para que se vea más marcada esa parte dentada que tienen las torres en la punta y aquí en la parte de atrás que es la columna vertebral del castillo tuve que carvar un poco en la arcilla que ya estaba endurecida para lograr pues la estética y que coordinara o que encajara en las demás dimensiones del castillo posteriormente hice estos ganchitos que iban a ser como una especie de piquitos que lleva también el castillo y así es como se verían ya insertados y antes de fijarlo pues terminé de darle forma a cada uno de los discos de la columna de acuerdo a las referencias que tenía aquí ya estoy rodeando de arcilla cada uno de los piquitos y repetí el procedimiento con cada uno de los discos vertebrales continuando con las torres esta llevaba una especie de cornisa que es la que estoy fijando traté de que quedara lo más derechita posible y llegó la hora de agregar el tejado que hicimos con esta forma particular aquí estoy forrando precisamente el tejado primero con tiritas y a cada tirita pues le di esa forma de tejas una vez que terminé de cubrir todo el tejado agregue estos palitos que son agitadores de café para pues también dar ese efecto como que estuvieran sosteniendo parte de las rocas y aquí estamos agregando otra cornisa igualmente con sus palitos de agitadores de café aquí se puede ver más en detalle como fue el proceso de agregar cada una de ellas y ahora vamos a cubrir el interior igualmente agregué pegamento y fui agregando pedazos relativamente pequeños de arcilla y para uno de los costados en una de las referencias que encontré tenía una especie como de garritas que salían entonces estoy dando esos toques finales y aquí ya tenemos nuestro castillo completamente esculpido si se fijan tuve que usar dos diferentes colores de arcilla pero no hay problema porque vamos a pintarlo para ello utilicé queso negro como base y posteriormente agregué el tono verde aquí hice una mezcolanza tratando de obtener el tono más parecido posible y después apliqué tonos tanto amarillos como blancos para darle un poco de volumen a la superficie del castillo obviamente pinté todas las caras del castillo y para las partes que eran tejados pinté de blanco para que no estuviera tan oscuro el tono café que iba a agregar posteriormente y también agregué tonos cobrizos para las partes metálicas y así es como se ve nuestro castillo aquí podemos ver algunas tomas por todos los ángulos que hice de él mismo para que pudieran ver el resultado final y por supuesto que sería del castillo si no fuera por Gimán defendiéndolo y pues bueno eso fue todo por el proyecto de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí si es así por favor denme un like suscríbanse, compartan eso le ayuda muchísimo a mi canal y pues bueno muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial Bye Bye